Tiene un papá, tiene un papá que era doctor, su mamá era maestra, tiene tres hermanas, las tres estudiaron medicina, Sandra quería ser artista. Es una familia de Sandra, ella no era oveja negra, era la oveja satánica. Y los papás me odiaban a mí, porque yo era el novio, quería ser artista con ella. O sea, yo a Sandra cuando reconocí mi pichada a ella, pues, yo y yo, si te hago un estornido, podemos ser el Diego Rivera y que me da cargo de la animación. Me voy a poner súper gordo y te voy a atapillar. Obviamente me dijo que no. Entonces, cuando decimos el tigre, la idea es, vamos a agarrar toda la cronografía que vemos a nivel mundial de México, todas las ridiculeces que vemos de los clichés y teatricos de México, y vamos a jugar con ellos y burlarnos de esas cosas y enseñarles un México diferente a un resto del mundo. Y decir, sí, México está loco, pero mira todo lo que hay detrás de esto. Entonces, está con la inspiración del tigre. A ver, bueno, yo soy fanático de Street Fighter, como les digo, metí todos los personajes de Street Fighter y nadie te dio cuenta. Una serie que, la verdad, fue la primera serie en la que la audiencia flash, entonces fue muy difícil. Dibujábamos en computadora, de tipo, empezamos dibujando a lápiz. Fue un proceso muy, muy, muy complicado. La serie ganó 7 M's, que es el récord más grande de una serie en un año. Yo dibujo todos los personajes masculinos, y Sandra dibujo a todos los personajes femeninos. Yo sé algo que es muy importante y muy simbólico. Yo, pero en general, escribo primero, y dibujo encima de los libretos, y de ahí voy sacando los diseños de los personajes. A mí me encanta la idea de algo dentro de algo, entonces, pero un niño se mete dentro de un cuerpo de un robot, se mete dentro de un cuerpo de un robot, y se mete dentro de un cuerpo de un robot. Lo más genial del tigre, fue que nos llegaban catas de todo el mundo, de Rusia, de Japón, entonces, era como un héroe mexicano en todo el mundo. Yo amo el chapulín colorado, y amo el calimán, amo todos los seres de México, pero yo no los veía fuera de México, los veía en Latinoamérica, pero nunca los veía en Japón, nunca los veía en Europa, nunca los veía en los colores. Y esa es mi meta, y me creí que el tigre le llegaba a todo el mundo. Sandra fue la primera mujer mexicana en ganar un Emmy por arte en la historia de los años. Pero el primer Emmy se ganó la serie, y es, en mi opinión, la más importante. Fue un mega mega éxito, y nos cancelaron. Porque los ratings fuera de Poespuja es un programa tan popular, que si no le llegas a nivel de Poespuja, te cortaban, y a nosotros nos cortaban. Bueno, pasaron los años, hicimos otros pilotos, nos hicimos calme, luego me contrataron para hacer cortos en mar. Vamos a hacer una película del día del muerto. No, no, no. Por eso estaba en el tigre, no puedo. No lo van a hablar. Vamos a hacer una película del muerto, sin o con tigre. Nos conviene decir que sí. Bueno, dije que sí, tenía trabajado en el tigre, anoche trabajaba en el muerto para el DreamWorks. Le eché un año trabajando en el DreamWorks, esto es antes del retorno, se puede decir que fue un proceso muy complicado. ¿Quién cambió el libro de la vida? Ok. Esta historia. Oye, es en serio, ¿eh? No me van a creer, pero para que vean cómo funciona corto. Después de trabajar un año en la película, me traen a un salón de conferencias, todos los ejecutivos de DreamWorks, que ahorita ya no están, entonces les puedo contar esta historia. Y me dicen, Jorge, tenemos bien buenas noticias. Tu película, la vamos a probar, va a tener un presupuesto de 180 millones de dólares, va a ser una mega producción, pero tenemos unos cambios que queremos meter antes de probar. Ok. Yo emocionado, ¿no? Bueno, pues sí, son cambios chiquitos, si los cartelines vuelven a ser rojos, no van a ser rojos, bueno, de cualquier cambio chiquito, yo más que feliz. ¿Qué son los cambios? Cuatro cambios. Número uno, no puede ser en México, no puede tratar en México, Número dos, no puede ver toros en tu película, nada del mundo está bien. Número tres, el protagonista no se puede morir. Y dice, bueno, el ritmo es de un toreado en México, y lo mueren. ¿Cómo? No te preocupes, no te preocupes. Número cuatro, esto te va a encantar, la película ahora tiene que ser en Nueva York, en el día presente urbano, y queremos que sea un musical de hip hop, salsa, y reggaetón. y aparte los ejércitos, y el reggaetón, y los ejércitos, ¿eh? ¿eh? Yo sé que te guste el reggaetón. En ese momento, imagínense un cementerio en la Ciudad de México, donde están las tumbas de todos mis abuelos, en Puebla, en Chacán, en todos lados, sus tumbas empiezan a temblar, a ir. Por la tierra, sus espíritus vienen a Los Ángeles, pasan la línea sin visa, llegan directamente a mí, y me sale la palabra más poderosa en Hollywood. ¡No! Todos se ríen, ¡ah, ah, ah! ¡Renuncio! ¿Eh? Lo que nadie sabía en ese salón es que uno les había rendido la idea, pero les había rendado. Entonces decía, no, y en un año me arreglaré la idea. Entonces, me dicen, no, no, estás comportando muy difícil, es muy difícil. No, no, están cambiando la película muy bien y ya no la iba a hacer. la película que queremos ver. Buena suerte en nuestra película de reggaetón, pero esta mano mía, renuncio. Y cuando salí, llego a la casa y le dice Sandra, ¡estoy embarazada! Nos habían cancelado al tigre, acaba de renunciar a una película de 150 de los dolores y Sandra, embarazada. Luego que salí a la calle y le dije, ¡ah! pasó un año, un año bastante difícil, nos concentramos en el embarazo y yo he desarrollado otras ideas y en eso llego a un estudio de Dallas, que es donde estamos viviendo ahorita, que se llama Weird Effects. Nunca había hecho una película y me dijeron, nos encanta tu película. Te damos de presupuesto 25 millones de dólares y nos encuentras otros 25 millones de dólares. No te damos un penny hasta que no encuentre esos otros 25. ¿Ok? Pues me pongo a buscar, me pongo a hablar con diferentes productoras y chill en todos lados porque en Weird Effects me paga para hacer un regreso, empezamos a desarrollar el look de la película. ¡Bien! Los chicos, los dejo por las últimas palabras que son muy importantes. El libro de la vida es una película que da un mensaje que no es de mi opinión religiosa ni mexicana, es súper universal y el mensaje es este. Todos nosotros tomamos un libro, ¿no? Cuando naces, cuando naces, con otra madre es la última página, es tu vida, es tu libro. Por lo general, este libro lo escribes tú. Cuando somos jóvenes y en un momento donde la vida o ciertas circunstancias puede ser que otras personas empiecen a escribir tu libro. Puede ser familia, puede ser la iglesia, puede ser instituciones, muchas de las cosas que hiciste, te van a quitar tu libro pero van a escribir otras cosas. Por lo general, depende de ti. Lo que dice la película es al final, cuando entregas tu libro final, también en tu vida, es muy importante que escribas tu propia historia. No dejes que otra persona te lo escriba. El libro es la terminada. Escribe tu propia historia. Más que nada, es un mensaje para los niños, pero cuando se aplica a los adolescentes y a ustedes despiertos de cine, están empezando los capítulos importantísimos de su vida. Las decisiones que están tomando ahorita, las dos personas de su vida, las decisiones que están teniendo ahorita, la libertad, la libertad, cualquier cosa que quieran con el medio del cine, es increíble. Un cortometraje es una ventana a su alto. Es muy difícil hacer cortometrajes después de que salen de la suerte. Entonces, es un momento mágico. Disfrútenlo, aprovechenlo, mátense trabajando porque estos señores son mágicos. Entonces, les agradezco otra vez y les recuerdo por favor, pasen lo que pasen, aunque sea en cariola o en sangre, escriban su propia historia. Muchas gracias. ¡Gracias!